Con la presencia del gobernador de Nariño y firmas comprometidas se llevó a cabo el acto de inicio de las obras de remodelación del Estadio Departamental Libertada. Yo les decía que ustedes van a tener lo que corresponde por normatividad y por ley, está el interventor, está la supervisión de la Secretaría de Hacienda, pero les garantizo que con los colegas periodistas, con las barras y con los ciudadanos vamos a tener una veeduría permanente también para que este estadio quede como ha quedado contemplado de la mejor manera en el contrato. Las obras contemplan un tiempo de 10 meses, para lo cual se supervisará los cumplimientos de la firma contratista. Es anunciar el compromiso irrestricto de la gobernación del Departamento de Nariño con el deporte. Esto no es, para quienes nos oyen por primera vez, algo espontáneo. Esta gobernación ha estado comprometida con revivir el deporte en nuestro departamento de Nariño. Revivimos la Vuelta Ciclística después de 40 años que no existía, revivimos el Campeonato Departamental de Fútbol con la presencia de la inmensa mayoría de los municipios de nuestro departamento. Y esa tarea se consolida a finales del año anterior con los Juegos Departamentales, que después de más de 20 años se vuelven a hacer en Nariño, por segunda vez. Esos Juegos Departamentales que congregaron a más de 2.000 deportistas de nuestro departamento. Y todo con mira a los Juegos Nacionales. Es que lo primero que quiero anunciar es que además de todo el respaldo que se tiene a las ligas, que se tiene al deporte, a nuestra Secretaría de Recreación y Deporte, tenemos un anuncio importante para que todos lo sepan en el Departamento en Nariño. Ese compromiso irrestricto nos lleva a tener 2.400 millones de pesos para los Juegos Nacionales, para los deportistas en nuestro departamento. Así es que lo primero es ratificar el compromiso de esta Administración con el deporte en Nariño. 2.400 millones y estamos atentos. Quedé hoy en la mañana con nuestro Secretario de Recreación y Deporte, Ricardo, a ver si hacía falta algo más para garantizar lo pertinente y lo digno para nuestros deportistas en esos Juegos Nacionales. ¿Cuál es el objetivo? Salir de esos últimos lugares vergonzosos que hemos tenido en las últimas participaciones y en los últimos Juegos Nacionales. Ustedes lo saben y sería, digamos, terminar con éxito nuestra Administración que ha estado dedicada al deporte con unos mejores resultados que los que habíamos tenido y que ojalá podamos pues darle al departamento esta voz de alegría que nos trae siempre el deporte. Primer anuncio entonces. Para todos nuestros deportistas en Nariño, el apoyo irrestricto de la Gobernación para que quede claro que este no solo es un gobierno que apoya, porque a veces, doctor Casabón, la mayor crítica es que solo apoya al Deportivo Pasto. Que quede claro que nuestro apoyo es por el fortalecimiento del deporte en nuestro departamento de Nariño. El segundo anuncio importante, y lo hacemos aquí, en este estadio, un estadio que nos ha visto congregar a los nariñenses en las tristezas y también en las alegrías en aquel junio del año 2006, con el gol definitivo de un nariñense, la brocha Vidal. Jorge, la brocha Vidal, que hace el gol que nos da la primera y única estrella que tenemos para el Deportivo Pasto. Este estadio, pues, lleno de historia, también nos ha visto en varias tristezas. Es el escenario del deporte en Nariño. Yo diría, si hay una sede del deporte en nuestro departamento, es este, el estadio de Libertad. La inversión de las instalaciones asciende a los 15 mil millones de pesos.